Hola, soy FJ y yo les traigo la entrega número 2 de la colección de bienes de combate, el Su-27 Flanker de la Unión Soviética. Bueno, ahora vamos a ver lo que incluye el fascículo del Su-27 o Su-27 Flanker, este precioso avión de la Fuerza Armada de la Unión Soviética. En cada fascículo encontraremos la obra editorial con toda la historia, operaciones, detalles y características de dicho modelo. Esta colección es traída por Salvat y tiene un mínimo de 60 entregas y su salida es quincenal. La escala de estos aviones es de 1 a 100, son reproducciones en 10K con una terminación de gran calidad. Este es uno de mis aviones favoritos del Su-27 Flanker, que tiene una muy buena historia detrás. Este avión que fue robado varias veces, varios modelos, para intentar competirle en la Guerra Fría a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, directamente al F-15, logrando incluso superar al F-15 en maniolabilidad, en diseño. Bueno, la verdad, muy buena historia, este avión es impresionante. Bueno, ahora vamos a ver al Su-27 Flanker en nuestra base giratoria. La verdad, súper contento con este hermoso avión, mi favorito de todos los aviones de la historia. Me encanta este avión. Podemos ver el gran trabajo de Salvat para recrear este avión. Es Scala 1-100, como dije, en 10K, está fantástico. Este avión viene con la base, con el nombre del avión y con una peana que podemos mover diferentes ángulos a los modelos, miren todos los detalles de este avión ruso. Como dije, van a ser un mínimo de 60 entregas y su frecuencia es quincenal. Acá podemos ver la cabina, todos los detalles están fantásticos. Acá podemos observar la doble tobera del Flanker, lo que le permite obtener su reconocida maniobrabilidad. Está estupendo este modelo. Y acá una de las características de esta colección es que en la parte de la base con la peana podemos orientar al modelo en diferentes ángulos y posiciones. Súper conforme con este avión, uno de los mejores aviones de la historia. Bueno, este ha sido el Su-27 Flanker de la Unión Soviética, espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si quieren. Nos vemos en el próximo video.